Terrina de foie de mi cuit con higos. Para esta elaboración necesitaremos un molde de terrina como este, con una capacidad de 2 litros para 2 hígados de pato. Además necesitaremos un poco de leche, agua y 2 hígados de pato frescos. Estos entre los dos vienen a pesar aproximadamente 1 kilo. Lo primero que haremos será preparar una mezcla para desangrar el hígado. Añadiremos una parte de leche entera por 5 partes de agua. En esta mezcla sumergiremos los hígados durante aproximadamente 12 horas en cámara frigorífica. De esta manera y por el fenómeno de osmosis, la sangre que hay en las venas pasará de un medio graso a otro como es la leche con el agua. A continuación, limpiaremos los higos secos. Para ello cortaremos el pedúnculo y luego lo cortaremos a láminas que luego haremos en brunoise. Muy bien picadito. Pondremos el picadillo de higos con un chorro de vino dulce, una especie de vino tipo PX, una parte de vino y dos partes de agua y lo llevaremos a ebullición. Cozeremos la mezcla durante aproximadamente 15 minutos. Ahora lo que haremos será humedecer un poco el molde de la terrina para que cuando lo forremos con papel film se quede perfectamente adherido. Si no tenemos un papel film grande podemos utilizar dos láminas unidas de papel film pequeño. A continuación, extenderemos la pasta ya formada de higos para que enfríe. Es el momento de sacar los hígados. Utilizaremos un papel absorbente para extraer el exceso de líquido. Forraremos una placa metálica también con papel film. Cosa que nos permitirá trabajar los hígados sobre la placa perfectamente y no desaprovechar nada. A continuación, extraeremos las venas principales del hígado pero intentando siempre desarmarlo o romperlo lo menos posible. Ya que lo hemos sometido a un desangrado bastante potente solamente quitaremos las venas principales. Una vez desvenado lo vamos a sazonar con una mezcla de una parte de azúcar por cinco de sal y también le añadiremos pimienta recién molida. Es ahora cuando lo introduciremos en el horno cinco minutos a cincuenta y cuatro grados pues es la temperatura que necesitamos en el corazón del hígado. Ya tenemos el hígado en su punto para introducirlo en la terrina. La terrina la tendremos perfectamente forrada de papel film. Iremos introduciendo trozos de hígado con mucho cuidado de que nos pierda la forma. Primero introduciremos los glóbulos pequeños. A continuación pondremos en el interior el relleno de pasta de higo siempre en el centro. Terminaremos de rellenar con los glóbulos grandes. La parte exterior del hígado ha de quedar hacia afuera. De esta manera nos quedará todo el conjunto mucho mejor sellado. También aprovecharemos toda la grasa derretida para rellenar los huecos que nos hayan podido quedar. De esta manera cuando enfríe nos quedará perfectamente sellado y sin agujeros. ayudándonos del papel film sobrante sellaremos lo más herméticamente posible para que no nos coja ningún olor procedente de otro alimento que pueda encontrarse en la cámara. Lo guardaremos en cámara frigorífica por espacio de 12 horas a una temperatura media de 5 a 7 grados. Una vez transcurrido este tiempo ya podemos proceder al desmoldado. Podemos dejarlo 5 minutos a temperatura ambiente y luego al girar nuestra terrina simplemente tenemos que estirar con suavidad el molde hasta conseguir que salga todo el bloc de fuego. Si quisiéramos cortar una porción yo aconsejo que calentéis la hoja del cuchillo para romperlo lo menos posible y conseguir un corte limpio. Podéis utilizar para ello un soplete o un agua hirviendo en la que sumergeríamos el cuchillo. Este tiene que ser el aspecto de vuestra terrina. Como he dicho antes si quieres cortar una porción lo mejor es que calientes la hoja del cuchillo. para conservar nuestra terrina lo mejor es que esté bien filmada y además preservada de la luz. También podemos utilizar papel film y después papel plata ya que la luz la oxidaría. Tiene una caducidad de aproximadamente dos semanas. y si tienes máquina de vacío igual incluso un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!